¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Quempes. Bueno, todo preparado. Interesante partido. Este partido que se viene va a estar espectacular. Así que atentos. Hoy juega el Real Madrid contra la Juve. Marito Lindo, este, el teatro sobre la castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque al madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como es la Champions. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es vergüenza. ¡Comienza el partido! ¡Ahí están los titulares para el conjunto Merengue! ¡Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid! Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Este es el equipo titular de la Juventus! En el dibujo inicial, así al menos van a salir cuando se mueva la pelota. Es un 3-5-2, bastante habitual. Equilibrio defensivo quizás es lo que buscan con dos medios situados por delante de los tres centrales. ¡Mira a Lempiálic! ¡Le ha caído un regalito con mollo y todo al pie! ¡Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos! ¡Esa contundencia de un animal goleador! ¡Una de las grandes sorpresas! ¡Rodíguez! ¡Es una tapada espectacular! ¡Tiro de esquina que puede hacer mucho daño! ¡Bale! ¡Sergio Ramos! ¡Y su estiro de esquina! ¡La pelota pegada en uno de los del fondo! ¡Bale! ¡Gol! ¡Ya ha llegado el primer gol del partido! ¡Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba! ¡Pero no! ¡Ahora entra! Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero fue al equipo contrario. Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! Sammy Quedira. Pelota de Dani Alves. Ahora Andrea Barzagli. Mira a Lempianic. Lleva la pelota a zona de peligro. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. El centro destapado. Separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina. ¡Kielerri! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Jueguen por el carril de afuera. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Benzema! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos, hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad es que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, en fin, lo veo. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Vaya manera de meter una pelota con clase! Se queda con la pelota en el costado. Pelota de Dani Alves. Entra el jugador y quizás tenga una. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? ¡Vaya! ¡Vaya! Hedira rápidamente devuelve la pelota. Bionic. El pipa Higuaín. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora. Detienen esta posibilidad de ataque. Ahí va el centro y le espera a James Rodríguez. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Ha perdido la pelota! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡El árbitro le dice... ¡Cruz! ¡Le ha caído bastante mal! ¡Erares el disparo! ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? ¡Vámonos al... Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu! ¡Pierde el control del balón! ¡Rodríguez! Quizá por acá encuentra la oportunidad. Luka Modric. ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡Sami Kedira! ¡Está transitando el perímetro del área! ¡Buscando un espacio! ¡Abrazate de Arco! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Le acaban de sacar la pelota. ¡Entra el zona de peligro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Formidable la comba! ¡Gran jugada con un final inmejorable! ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. ¡Se alejan cada vez más! ¡Tres a cero de momento! ¡Mira Lempiálic! ¡Sammi Kedira! ¡Másil! 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 Modric Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Lleva la pelota a zona de peligro ¡El balón está suelto! ¡Hace bien la defensa y quedarse con la pelota! ¡El disparo! ¡Es bueno! ¡Ahí es! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ha marcado el Real Madrid! Lo que es seguir la jugada para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Pero la segunda ganó el delantero Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4-0 Marquisio Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Se viene un lateral Luka Modric Todo pelota en la barrida Marquisio Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas Le pega y pasa cerca la pelota Acaba de evitar el gol Aquí puede haber una oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad Va a venir el tiro de esquina Estamos llegando a Cristiano ¡Gol! Entra la pelota Mancita rumbo al arco Así nomás como Tortuguita Cansada Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas Es así como se patea un tiro de esquina Señoras y señores ¡Qué manera de cobrarlo desde la izquierda! ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0! Y le digo algo ¡Se viene más! ¡Número 7! ¡Cristiano! ¡Cuatro a Samoa! Marquisio ¡Queda la pelota suelta! ¿Quién lo quiere? Quizá por acá encuentre la oportunidad Luka Modric Toni Kroos Cristiano Ronaldo ¡Le va a dar! Se viene la ejecución del córner ¡Bale! ¡Bale! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Es un bombardero Tres goles Y a la casa ¡Hatrick! Tricota le ha metido ¡Vaya modo de aprovechar La posibilidad de filerar! ¡Gol! 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 Ah, esto ya es un baile Es ridículo Es una humillación 6 a 0 la pizarra Se acabó el partido Y el triunfo es para el Real Madrid Fue Lenio Herrera Quien alguna vez dijo Que iban a ganar un partido Sin bajarse del autobús Ha sido así hoy Fue dominante Dominante Hizo valer su peso Marito Podríamos ampliar El análisis Sobre el partido De Karen Baila ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10 El equipo ganó Y encima marcó Tres goles Entra el zona de peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Formidable la comba! El disparo Es bueno ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se fue cerca el balón Estamos llegando a ser Cristiano ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.